Si la hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor, y yo la vi florecer, pero un día, mandinga la huella que se la llevó. Y a cada instante febril y amante quiero, quiero tus labios besar. Te quiero siempre, así está clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.